Su amor, estoy jugando con fuego, lo sé Fuego que puede quemarme, lo sé Fuego que puede costarme la vida, lo sé Es ella que me envuelve Me embriaga, me nula la mente tan solo de verle Que domina mi espíritu libre de solo sentirle Su figura y su aliento llevo grabado en mis sienes Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé Fuego que puede quemarme, que puede costarme la vida, lo sé Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé Vida mía, no sé qué tienes, que llevo tu nombre grabado en mis sienes Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé, lo sé Fuego de noche y de día, es peligroso estar jugando con fuego Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé, lo sé Estoy jugando con fuego, pero alejarme no puedo Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé, lo sé Lucho en medio de las llamas, no ves, me encuentro indefenso Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé, lo sé Se me nubla la mente de verte, eso me enciende y no me apagaré Estoy jugando con fuego, lo sé, lo sé, lo sé Me agita, me hostica, me enciende, lo sé Me agita, me hostica, me hostica, me hostica, me hostica, me hostica, me hostica Se me verdal de las llamas, no ves, me hostica, me hostica, me hostica Tiño, teatro, mi Marco, teatro, mi Yadano, teatro, mi Vaya, mi gente, estamos escuchando la buena música del DJ Al Rock the House Martinez. All right. Este fue el sonido. Estoy jugando con fuego. All right. Ahora vamos a dejarlo con el sonido de Tito Puente en vivo de Birdland. Oye mi guaguancó, mi gente. Vaya, Tito, dale pa'lante. Ole, 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 lalala. Óyelo, óyelo, mi tremendo guaguancó. 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 Para cantar un guaguancó, tiene que tener mucho sabor. Óyelo, óyelo, mi tremendo guaguancó. Y el guaguancó es lo más sencillo cuando suena su tambor. Óyelo, óyelo, mi tremendo guaguancó. Y que oigan mi canto ahora por el mundo y con amor. Óyelo, óyelo, mi tremendo guaguancó. Mueve la cintura ahora. Oye mulata y no pierda el control. La, 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 la. La, 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 la. Oye mi guaguán gol. Oye mi guaguancó Oye mi guaguancó Para cantar un guaguancó Oye mi guaguancó Y tiene que tener, y tiene que tener mucho sabor Oye mi guaguancó El guaguancó lo más bonito, el guaguancó lo más sencillo Oye mi guaguancó Cuando, cuando suena mi tambor Oye mi guaguancó Y que se oiga, y que se oiga mi canto ahora Oye mi guaguancó Por el mundo entero y con amor Oye mi guaguancó ¡Berré! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!